Bueno, salió el Power Play o Lucha Estelar, que sería como el modo competitivo, ¿no? Sería lo que ahora todos van a empezar a utilizar para intentar escalar y van a salir los jugadores más relevantes. ¿Saben qué? Eso en Clash Royale lo hizo los torneos de 15.000 Gmas. El que ganaba los torneos de 15.000 Gmas, Turcical Goblin, bueno, Trener Cree salió de ahí. Salió... ¿Cómo sabes ese chico que era buenísimo? Marcel P. Hay un montón de jugadores muy reconocidos que salieron justamente de eso. Bueno, algo similar hay acá. Como que va a ayudar muchísimo a descubrir cuáles son los jugadores que por ahí no tienen plata y no pueden maxar la cuenta, pero que tienen mucha habilidad. Eso es lo que tiene. Por eso está bueno el modo. Así que lo que voy a explicar acá es de qué forma conseguir las tres victorias. Porque, la verdad, por lo general para conseguir las tres victorias van a tener que usar un Brawler según cada mapa, pero un Brawler que permite carriliar. O sea, un Brawler que permite hacer una diferencia que aunque juegues con randoms, mejor juega con amigos, no digo que no. Pero aunque juegues con randoms, tengas la oportunidad de carrilar a tu equipo, que dependa mucho más de vos que de otro. Por eso, hoy vamos a usar a Tik. En el mapa que está ahora es Tik. Les prometo que si quieren, quizá no pueda todos los días hacer un video al respecto, pero todos los días puedo en Instagram o en Twitter poner cuál sería el Brawler del día, con el cual deberían jugar para ganar las tres victorias. Ahora les voy a mostrar mi gameplay. Lo grabé y no lo voy a jugar en vivo porque se los quiero explicar. Quiero explicarles por qué funciona. Y, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a ver después de les explico. Hay un bug también, hay un chico que tiene 120 copas. Eso es un bug. Jugó cuatro partidas. Le descontaron ahora una partida para que mañana juegue nada más dos y que se equilibre. Jugó cuatro, ganó más cuatro, tiene 120. Tranquilos, no va a pasar más. En teoría no va a pasar más. Y debería acomodarse con mañana, que jugaría una partida menos. Ahora sí, vamos a la partida. Bien, acá estamos en el juego. Si se fijan, me puse a Tik, ¿no? Tik en este modo es demasiado importante. Demasiado importante. Hay mucha pared. Cuando hay mucha pared, de entrada ya decimos Tuk, lanzador. Pero aparte de eso, están los carritos que vienen y te pueden chocar. Con lo cual un personaje que haga alto zonoing, o sea muchísimo zonoing, muchísimo zoneo, ayuda demasiado. Fíjense desde la extrema distancia cómo estoy pudiendo mantener a mis enemigos zoneados. Incluso aunque mis enemigos perdieron. Incluso aunque no tenemos una del todo buena team composition. Sí con Jesse. Jesse con Tik en este mapa van bien. Pero por ahí Jelly no ayudaría tanto. Fíjense cómo empiezo a zonear. Empiezo a mantener protegido el centro desde mi rincón. Y fíjense cómo uso el ultimate. El ultimate siempre lo voy a usar, o en general, cuando mis enemigos estén en pulleo. ¿Ven? Cuando intentan pullarme. Para poder meter presión, no importa que me lo destruyan. Obvio, prefiero que impacte. No les voy a decir que no. Sería mentirles decirles que no. Pero lo que digo es que lo que estamos intentando acá justamente es constantemente mantener el control. Acá me quiso tirar ultimate a mí, por eso retrocedí, lo conseguí esquivar. Si me lo agarraba no era grave, porque yo no tenía gemas. Lo que pasa es que hubiese tenido que volver rápido. Porque lo que queremos hacer es mantener el control del área. La Jelly se adelanta demasiado, por eso tiene mi ultimate. ¿Vieron eso? ¿No? La Jelly se regaló. Se adelantó demasiado y automáticamente vino el carrito, con lo cual no podía volver. ¿Qué hice? Tiré mi ultimate para jugarla. Para que no la mataran. Porque se regaló. Acá rápidamente vemos la presión, con lo cual yo qué hago. Cuando veo que muere mi compañero tiro mi ultimate y voy a buscar las gemas. Agarro las gemas y como mi ultimate viene, me termina protegiendo y me puedo escapar. Entonces, mucho control, mucho control y un uso inteligente del ultimate. Chicos, este es el mejor brawler para poder ganar incluso con random. Yo estoy jugando todas con random. Ahora lo van a ver. No voy a evitar nada, no voy a cortar los espacios intermedios porque quiero que vean que es con random. En particular, en esta partida, consigo 3 adicionales. Ahora lo van a ver. Porque hubo diferencia menor a 15 gemas. O sea, no habían salido 15 gemas del agujero. ¿Ven? Victoria épica. Pum, victoria épica. 33 victorias. Y ahora pasamos a la siguiente. Como ven, no quise cortar. Quise mostrarles. Bueno, igual si tengo 96 copas al final, es porque claramente es porque gané las 3 y tuve 2 con victoria épica. No los puedo mentir en ese aspecto. Pero no importa, para que vean que realmente los jugué todos con random. Eso, para que vean que es con random. Que no hay ese equipo. Para eso sirve que mostrar que no corto en el medio. Acá tenemos un equipo un poco diferente al anterior. Es triple control. Triple control. Lo cual hace un poco más fácil el mapa. Porque este es un mapa donde los control se benefician. Pero, si los agro de nuestros rivales. Nuestros rivales tienen mucho agro, ¿ven? Si los agro de nuestros rivales consiguen pasar, se nos complica. Hay Nita. Hay Shelly. Y hay Tara. Es triple agro, chicos. Triple agro. Entiende que si nos empiezan a encerrar, nos controlan el partido. Por eso tenemos que mantener bien el zoneo, bien la distancia. Fíjense que estamos los tres al máximo de distancia intentando mantener muy bien el zoneo. Por este lado, viene eliminada la Nita. El control parece absoluto. Fíjense que por acá viene a Shelly. ¿Qué hago? Me la tiro encima del ataque para poder matarla. Puk. Se termina muriendo. A tu casa. Y ahora, quiero que vean lo que empieza a suceder. Lo que va a suceder acá. Bueno, tiro mi ultimate para intentar impactar con Tara. No consigo impactar. Realmente Tara lo consigue matar a tiempo a mi ultimate. Pero el tema es este. Fíjense, es Anita. Es Anita. Es Anita. Consiguió el ultimate. Ahora viene lo complicado. Triple agro más oso. El único que acá podría matar fácilmente al oso es Brock. Si Brock no se ocupa del oso, se nos complica mucho la situación. Y eso es lo que quiero que vean de lo que va a pasar ahora. Porque el control es absoluto, ¿no? Y fíjense esto. Lo que dije que no tenía que pasar. Que se nos vengan a encerrar. Y el oso nos empieza a complicar. Yo qué hago? Me intento quedar al máximo de distancia. Intentando eliminar justamente a la Shelly porque tiene una gema. Queremos esa gema. Están encerrados. Pero se está olvidando el Brock de que tiene que matar al oso. Me dejó a mí contra el oso. Y realmente tengo series de dificultades para matarlo. De hecho, ya cargó el siguiente oso en todo este tiempo. Y todavía Brock no se está ocupando de matarlo. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya está. Nos ocupamos del oso. Pudimos recuperar. A partir de este momento volvemos al control. Recuperamos las gemas. Y terminamos ganando la partida. Entonces, Tick es bueno para este mapa. Pero a otro nivel. A otro nivel de buenos espectacular. ¿Cuál sería la única debilidad? Jugar con 3 control. Y que tengas 3 agro. Y que los agro puedan meter presión. De todos modos, se puede ganar. Como lo vimos acá. Se puede recuperar. Una vez que matamos abajo. Fuimos corriendo al centro. Y lo recuperamos. Así que incluso en partidas complicadas. Se puede ganar. ¿Cuál es el problema? Que no sacamos victoria épica. El problema es ese. No conseguimos victoria épica. Pero no importa. Lo que digo es que... Imagínense que no juego con randoms. Que juego con dos amigos. Y hago una estrategia más combinada. Ganan seguro. Con Tick ganan seguro. Es espectacular. Para ir a meter un agro. Doble control. O sea, Tick. Otro control más. Y un agro. Y olvídense. No pierden ni locos chicos. Es buenísimo Tick para este mapa. De nada que estoy jugando con randoms. Y me puede pasar eso. No me puede pasar que... Triple control. Aunque ganamos igual. Y vamos a ganar igual. Porque teníamos... Muy buen... Estamos jugando muy bien. Con el tema del control. Y no pudimos sacar la épica. Pero no importa. Vamos a la siguiente partida. Quiero que vean. Esta estrategia que nos me tocó. Es extremadamente igual que la anterior. ¿Se acuerdan? Es Shelly. Es Jessie. Y es Tick. Lo mismo que en la primera partida. Un poquito complicado el tema de la Jessie. La verdad. De la Shelly. La Shelly no es del todo rentable para este mapa. Hay mejores agros. Hay muchos mejores agros. Pero no importa. Igual vamos a ver como rinde. Porque lo que hace es maximizar el suzoneo. Voy a intentar suzonear al máximo. Para que no puedan venir los rivales a atacarnos. Miren eh. Para acá muy bien. Tenemos matando rápidamente al poco. Ahí le corte el camino con el cual va a morir. Nos agarran a la Jessie que tira su ultimate para salvarse. Y de esta forma estamos muy muy sólidos. ¿Qué hago? Atacar a las entradas. Por eso es tan bueno tener a Tick. Sabemos que nada más hay tres entradas. Si tiramos attacks a las entradas. Prácticamente siempre vamos a impactar a un enemigo. Uy. Acá. Ah. Miren esto. Acá como me termina agarrando el lag. Por instinto tiro el ultimate para salvarme. Por si me venían a atacar. Por si me venían a matar. Creo que me salvó. Porque los enemigos venían. Pero me complicó en el aspecto de la Jessie. De que tuve que desprecer mi ultimate. No era mi intención desprecer el ultimate. Por acá tenemos justamente. Otra vez ultimate para intentar retroceder los enemigos. Son 12 segundos más. Tenemos torreta más mis ataques. Es imposible que pasen chicos. Así que a esta altura termina siendo partida para nosotros. Tienen la facilidad de jugar con Tick ¿no? Tienen la facilidad de jugar con Tick. Creo que no morí ninguna vez en las 3 partidas. Creo que no morí ninguna vez en las 3 partidas. Es muy seguro. Muy sólido. Da mucho zoneo. Y permite carriliar. Con esto conseguí 96 puntos. Soy número 200 en Nueva Argentina. Y en el mundo no entro. Porque claramente hay 99, 99, 99. Pero no importa. Si ustedes usan siempre el mejor brawler. Van a terminar entrando al top. Eso es lo importante. Siempre usen el mejor brawler para este modo de juego. ¿Ok? En particular ahora es Tick. En el mapa de mañana. Después les haré un video. O les comentaré por Twitter o por Instagram. Cuál es el mejor. Chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Cualquier pregunta que tengan. Lo que quieran saber. Pa. A los comentarios. Chau.